Te reto Sí le dije Má, no le puches Yo quiero que me puche Amigos, hoy en el cumpleaños del señor de la casa No pudimos comprar pastel Porque ya saben, el eczema de mi nena Entonces estoy haciendo uno de almendra De Harina de almendra Y de Que es a base de semillas también Y lo voy a hacer estilo tres leches Entonces A ver como me sale Esta mezcla es de leche Y yogur De almendra Y se lo estoy echando acá Y ahorita voy a traer el otro Que va a ir a la parte de arriba Y después le voy a echar crema De coco Y le voy a echar un poquito de color Ahorita se los enseño cuando ya cabe Miren, para el merengue estoy utilizando Extracto de limón Y polvo de goji Así quedó el chantilly Y así se mira Ya puesto en el pastelito Arriba le eché un poquito de azúcar de coco Por eso se ve así como Ese colorcito Miren Lo de arriba Le puse Como no está tan dulce Le quise dar un toquecito de azúcar Con azúcar de coco Y así se ve Es una sorpresa patete ¿Ya? Ahí va Surprise Wow Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Listos? ¿Listos? Una, dos y tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear tete. Happy birthday to you. ¿Le soplo, Mordi? ¿Le soplo? No. Muérdele. No te vamos a puchar. ¿Ahora muerdes, Mordi? No, no. Ma, no le puches, eh. Ok, no, no le puches. Yo quiero que le puches. No, no. Ya está lista. Cuidado con Yermayas, dice. A ver. Muérdele. A ver, espérate, pues. No le puches, Luis, eh. No, no se vale. Una, dos y tres. ¡Pum! 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 Dos caras que no te gustan. Yo no me ofendo. No, está bueno. Sí. para ser saludable, está buenísimo, güey. ¿Sí? Sí. ! ¿Qué dice la 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 mi juez, quién es la juez más difícil según tu criterio. La juez más difícil o. Ok. Mejor dicho, ¿quién me dice la verdad cien por ciento. ¿Qué gustó? Está rico, ¿no? Gracias ¿Te encantó? ¿Sí? ¿Te encantó? Voy a querer un pastel de pícoros ¿De pícoros? Vimos sándwiches con huevo y eso Pero no saben igual sin ketchup Yo le estoy diciendo que le pidas Dale Luz, te reto Te reto Abre eso Dile Dile, te reto Si le digo Dile, güey Está bien, ahorita Te voy a esperar, ¿eh? Mami ¿Estás nervioso? No ¿Qué? No, 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 no. ¿Que lo regañe? No ¿Por qué hecho? No ¿El bebé? ¿El bebé? pregúntale ¿cucho? ¿cucho? no tenemos que ser sriracha sriracha 5 sriracha? sí, es 5 gracias 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 a ti también parque ahí porque este niño va a estar llorando no es chino se aportó 10 de 10 aquí te está a ver esto nos dieron por quecha ¿pensaste que me lo iba a decir? no, pensé que no ¡táete cumplido!